La versión quiere decir también una movida de pensamiento, de emoción y de sensibilidad. En realidad, el arte tiene algo muy en común con la idea de la comunicación de alma a alma. O sea, tiene imagen común por eso también con la poética, si se quiere también con la música. Y entonces, pretendo movilizar al espectador. Un espectador que está sometido a esta selva de imágenes de una cultura consumista, capitalista, que cada vez más nos incomunica, nos aísla. La gente cuando dice, estoy corriendo la coneja, en realidad está corriendo detrás de dos inventos humanos. Uno es el tiempo, que es un invento humano, y también el dinero. Y esto, más el nuevo sistema de información y de supuesta comunicación, y más toda la parainfernalia de la publicidad gráfica y visual, con los carteles y publicidad estática, y los niveles de tráfico de comunicación en celular, etc., en realidad nos está quitando el tiempo para estar a solas y tener pensamiento y mundo propio, e imaginación propia. Entonces, mi muestra dice, bueno, vamos a recuperar la capacidad de imaginar. Mi obra está vinculada a toda mi militancia social, solidaria, a la recuperación de esos valores que mi generación de los años 70 estimularon la lucha contra las dictaduras, contra los procesos en América Latina que impulsaba el Departamento de Estado Norteamericano y la Central de Inteligencia Americana. Y eran la expresión de una subversión, de un punto de vista de valoración y de dignidad nacional, que yo, comprometido con esa generación, que ahí mismo en la muestra estoy marcando, de que cuando hago la muestra en el 96, a quienes éramos de la generación de los 70 y habíamos sobrevivido al genocidio político, también nos querían desaparecer, también nos descalificaban como algo superado. Y Gaby Atalmén todavía se intenta decir, quieren volver a un pasado. cuando ven que florecen algunas de las ideas que se intentaron sepultar en los 70, cuando florecen en nuestra Argentina. Hoy vuelvo con más razón a recuperar esa fe y esa esperanza alentado por los vientos que dije que circulan por América Latina. Yo no pienso tanto en la trascendencia, sino en la vigencia. En la vigencia de un arte pensado desde el plano, que es una de las grandes atracciones de la humanidad para pensar y construir cosas, que pueden ser desde un edificio a una silla, pero acá para construir, digamos, la ficción, que sirva para expresarnos y comunicarnos de alma a alma. Entonces, si en el genocidio de los años 70, y si la Central de Inteligencia Americana consiguió estas dictaduras en América Latina para establecer una generación nivel cero, hacer desaparecer de la memoria, digamos, la historia de la resistencia, de las grandes rebeldías, de los movimientos populares, de las insurgencias contra el sistema de opresión. Por supuesto, yo quiero y amo la posibilidad de que sea vigente a través de las nuevas generaciones el arte, desde América Latina, desde mi país, desde la pintura, desde la gráfica y de otras formas, las nuevas también, los videos, las instalaciones y los nuevos sostenes, a que jóvenes se inspiren en mi obra para superarme y hacer más lindo y mejor y más bello en el mundo. Yo traté siempre de incorporar las nuevas técnicas, no confrontarlas con las técnicas tradicionales, sino como nuevas herramientas para el dibujo y la gráfica. La gráfica, que viene del grabado, de la imprenta, en general se empleaba para claridad del dibujo. Lo interesante es cómo con la copiadora de planos producía nuevos espacios, nuevas formas de mis propios dibujos, en la ampliación. Yo también, frente a un sistema que hacía perder casi la idea del origen, de lo original, sellaba con mis huellas digitales, que es una marca tan propia a cada ser humano, como en las cebras pueden ser las franjas que son únicas por cebra. Las huellas digitales yo las trabajaba en escala normal, pero después las ampliaba y me servían para los trajes de las figuras. Y así surgió el hombre deshilachado, con esas huellas que va perdiendo la identidad, en esa suerte de alienación urbana. La serie que se ve en el no lugar, el hombre que se va en recuadro, y que es la humanidad en tránsito, y que no se sabe a dónde va, pero acá es la devoración del tiempo del ser humano. Es las propias creaciones del ser humano, devorándose al ser humano. Estamos en un lugar muy bello, que es un museo estatal, público, con una visión de que sea para todos, con entrada libre, gratuita, por ser estatal justamente. Ojalá que siempre sea así, y que todos entendamos que debe ser así. Es una conquista de varias generaciones, y que además recupera buena parte de la mejor obra de arte argentino, la colección de obra de arte argentino más importante, que por lo pronto tiene la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, estoy allí, alojado, con una suerte de honor, con otros colegas que están exponiéndolo, son muy buenas las muestras, y es en el museo que lleva el nombre de uno de los creadores de este patinón de arte, que es Eduardo Sigurín, artista también. Está ubicado en el paseo del Rosedal, frente al puente del Rosedal, en lo que es Infanta Isabel 555. Es de martes a viernes, de 12 a 19 horas, y también sábados, domingos y feriados, de 10 a 19 horas. La muestra es hasta el domingo 8 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!